Gracias. Gracias. ¡Ojo! ¡Dale cerca, dale cerca! ¡Bien Marco, bien Marco! ¡Bien, bien, puede ir al piso! De un hombre de godeja, en tiro libre para Belgrano, que va a ser Miloni. Le va a pegar Chiquitina. No, le va a pegar, perdón, Charela. Va a tocar un cuartito, Miloni para Charela. Dar el 1 de Belgrano abierto. ¡Hay lugar! ¡Hay lugar! ¡Vos ven para Escobar! ¡Vos ven para Escobar! Patricio Ortiz. Ortiz, que le tira algo para Escobar. ¡Dale, la segunda! ¡La segunda, Pablo, cerrá! No llega, por ahí sí. Va a buscar Escobar. ¡Da que va! Lo que anda en Pernanti. Vas Pernanti deja que encanche. Va Pernanti. ¡Pernanti! Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Ela burra la shigitna se gula bien! ¡Es Bueni! ¡Bien! ¡Buena! Vamos a ver el otro partido anterior. ¡Bien! ¡Buena! ¡Benanti! ¡Sí, Bueni! ¡Sí, Bueni! ¡Que tire, que tire! ¡Se tire ahí! ¡Geori! La ventilarga de Gorda, Escobar, bilateral para la gente de Gorda, va a sacar el número 4, el número 3, Avalís. Seguro que ya juega en la primera este chico, muchachos. La ruta ataca a Gabal, la falta. Falta el hombre de Belgrano, que era creada, Martínez, están marcando punta, izquierda, ataque de Gorda. Más o menos el tío, sobre el área de Belgrano seguramente. La ruta ataca a la gente de Gorda, que la tensión brota hacia atrás, va saliendo, brota larga, abierta, encuestado para Gabal. ¡Cerca! Sí, Gabal, la viene en el centro, ahora tensión con esta, cabezazo. ¡Otra! ¡Otra! Rechaza, sí. Está bien, está bien, marco otra vez. Dale, cerca otra vez. Aquí en el río, se sube a la izquierda, avanza con la paleta. ¡Paco adentro! El centro, viene en el centro. ¡Viene el chárez! ¡Qué rico, qué rico! Ante el remate. ¡Cabezazo de Rochi! ¡Cabezazo de Rochi! ¡Avanza, atención! Sigue, sigue, no puede pasar todavía, si lo ponían bien. La 11, Vera, la rotación dentro. ¡Bien parado! ¡Bien parado! ¡A atrás, Lucas! Ataca a la gente de Gorda, que el mío está abierto del grano. ¡Ataja para atrás! Barrenoso. ¡No pase de largo! La tocan, hacia atrás. Trota en profundidad. ¡Bien! ¡Ahí va, Lucas, ahí va! Lucas Martínez, lateral. A ver. Ahora lateral, lateral. Ataca la gente de Gorda, que otra vez brota larga. Vaya en Tilepi. ¡Atención por esta! ¡Atención por esta! ¡Viene el centro al arco! ¡Oh! ¡Pegó en Chiarella! ¡Vale con esa! ¡Atento, atento! ¡Vale, Lucas! ¡Vale, Lucas! ¡Va a venir el tiro de esquina! ¡Vale, de la punta izquierda! ¡Sí! ¡Se abrió, pierdo el grano! ¡La hicieron corta! ¡Quién es capaz! ¡Se dejó afuera! ¡Atento, eh! ¡Atención por esta! ¡Atento! ¡Atento! ¡Atento, atento, atento! ¡Por ya, Tialepi! ¡Ahí está! ¡Abrín Messi! ¡Vuelve, Chiri! ¡Vuelve, Chiri! ¡Vuelve, Chiri! ¡Rompa adelante uno! ¡Pesega! ¡Bien, a ver! ¡Bien! ¡Segui jugando Messi! ¡Segui jugando Messi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre frente para la ciudad de Martínez! ¡Ataca Martínez por la pinta derecha! ¡Va! ¡Va! ¡Va a ver si se acomoda frente! va a abrir el centro, ¿no? ¡Fuartito para Torrez! ¡Bien! ¡Ale, Chiqui! Va a buscar la... ¡Bien! ¡Juegue! 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 ¡Juegue para Chiri! ¡Juegue! ¡Juegue para Aragua! Por el segundo, al segundo. ¡Para cuatro, devuelve para la otra! ¡No ponen los tres! ¡Esto es un cabezazo! ¡Ooooooh! ¡No llegó el dosis! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡Chiqui, chiqui! ¡Se ponen los tres! ¡No llegó! ¡Cuidado por el piso y seguí jugando! Lo vio bien, entró bien Torrecio. ¡Buena Chiqui! ¡Buena Chiqui! ¡Buena Chiqui! Un chivo que realmente es una progresa muy importante Torrecio. ¡Para laburar la segunda! Tiene un buen manejo. Un buen programa de juego. Te va a tener alguien. Va hacia arriba. ¡No! ¡Dómalo! Aquí en Algabalda. Llegan a Martín. ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a seguir jugando el toque! ¡Vamos a seguir jugando el toque! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me suena加ать la mesa! ¡Vamos! Firme. ¡Virme ahí! ¡No pasa nada dale! ¡No pasa nada dale! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vale golca, y vaga! ¡Bien! 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 Para que suba el chico ... ... ... ... ... ¡Bien! 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 Aquí Cobar, no puede, pero ya Cobar y sale con un pilete y falta de eso. Había sido fuerte el presidente de la zona de la zona. Ya ha sido fuerte el presidente de la zona de la zona. La primera no la coge. Va a sacar Pablo Valerga, la saca Valerga, trote en el aire, Chaza Martínez, a Gabal, ataca, ataca entonces la atención contra la ciudad. Bien, Martínez, que se reace, vuelve a hacer la pelota a Gabal. Bien, los dos. Bien, Martínez. Bien, aburrido. Y el lateral para Górez, que bueno, le llevo de frente a C. Martínez, porque Gabal es un muy pobre. Con marca, con marca, con marca, no suelten. Atención, que se va a vivir en el centro o saca Charena, había falta anterior. Dale, dale. Bien libre. Le va a pegar Charena. Solo. Y despacio, vamos a jugar. No se esculten, Marco y... La tiene Vera, la parás con el pecho, Vera. La buena Fabri, la buena Fabri, es esa. Para afuera, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, para afuera de Messi. Llegó a los Chiri, llegó a los Chiri. Messi, 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 corto. Por Messi para afuera, todo el mundo se pone para afuera. Chiquito, Messi, otra vez para afuera. Le disculpa el 8 a Arispe. La pelota abierta, la pelota para Nozioni, va por allá, la pelota que pica afuera del campo de polvo, la pelota abierta, la pelota abierta, la pelota abierta, el arquero Chepetela. la secuestra atención, la atención lo tiene Alipa la taquera peronanza también el reyoso el reyoso el reyoso de refuerzo el barbito el número 11 el número 7 reyoso pensá Lucas, pensá pensá la pelota al pie Martínez Martínez para frente nos pasa la pelota no está aquí ahora hay que sacarla ahí toda la gente ahí hay que salir ese quilombo la pelota larga buscándolo a Ferranti la pelota pique se va afuera más adelante, más adelante con este ferro Marco ferro Marco quedate Pablo salí Alexis Alexis salí Alexis la pelota al lateral la tiene Ferranti quiere progresar la rechaza mal y sale la gente de Godre que al cabo lo sirá corta Freste la pelota para la gente de Belgrano va a sacar a la lateral Martínez ahí pelota para Freste levanta Freste la pelota de Ferranti que viene la contra con Reynoso se viene a Reynoso a toda velocidad en el centro pelota para el número 8 para atrás para atrás el número 8 chiqui en el centro atento a la pérdida que no agarra el ataque rápido vamos a moverla vamos a moverla mirá mirá segunda segundo si ven que la cancha nunca está con buen metido bueno no sale bien Fue lo que le falta, pobrecito, se ha incorporado ahora, fresca la noche, abrigo, va saliendo ya Pablo Guinoni, la pelota en profundidad, buscando a Escobar, la pelota que pica, la tiene aripe, cambia todo aripe, pelota para Gentiletti, viene hacia atrás, roba media frente, la pelota que va llevando Gentiletti, abierto para el 3, a Baliz, le echas al que no sigue a Baliz ahora, le va a ser cortado, atrás la pelota, viene hacia atrás, hacia medio para Gentiletti, cerca, bien, atras, la tiene Reynoso, va buscando a Reynoso, la marca es de, respaldalo, respaldalo Lucas, Reynoso, rechaza a la gente de Belgrano, la tiene Ferranti, quiere escapar Ferranti, pero no puede con la doble marca, insiste Ferranti, gana, respaldo, muy bien, muy bien, 14 minutos, 0-0 el partido aquí en cancha de Belgrano. Cerrá si va a pegar, si no, jugá. Cerrá, cerrá, cerrá. va a pegar Binoni esta pelota le pegó Binoni no llega a jugar a ver si ahora hacia arriba la gente llegó otro que va a tomar lucha así lucha y gana bien torresa juego juego dale que va la atención que va Ferrati va Ferrati va Ferrati le quedó al arco estaba directamente al arco en los 15 minutos la pelota tiene Vera y pega el hombre y la viste muy bien la atención es la segunda que se paren todos juntos se va todo pensá, pensá, pensá dale que estás bien, pensá vamos a chivar, dale vamos a chivar, dale hoy el lateral por parte de Nozioni pelota para Ferrati va Ferrati otra vez para Nozioni sigue Nozioni se llega para... no, si se quiere que no se vea que no se vea que no se vea que no se vea bien y el que es que no se vea que no se vea que no se vea pero bueno nos trotan el aire gana bien la segunda la segunda la saca así arriba el hombre de Goe Ferranti Ferranti Escobar le tocala ¡SARCO! 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 ¡Dale, dale, atento, atento, dale! ¡Vamos a estar vivo! ¡Bien, Lucas! ¡Bien, Lucas! ¡Vamos a estar vivos, con dale! ¡Soy! ¡Lamiento de palo! A los 57 minutos, esta jugada... ¡Ay, Pirolíbe, para vos desde mitad de cancha! ¡Dale, de Jandero! ¡Dale! ¡Dale, que va en todo! ¡Dale! ¡Dale, que va en todo! ¡Dale! ¡Sale para atrás! ¡Atento, atento! ¡Vivos! ¡Bien chiqui! ¡Bien chiqui! ¡Seguí, se va Lucas! Martínez, Martínez, que llega para Ferranti la devuelve a poco. ¡Jueguen! 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 La mete en medio. ¡Segura, Pablo ahí! Se apura Freti, pero la recupera ahora Tique Freti. Cuando no hay marcas, se lo vas a conocer. Se viene el cambio en el grano. Vamos a ver. Un defensor, un defensor seguro. San Paoli para entrar. El central opuesto, que vas a respaldar allá a Vitor. La frota la lleva Ferranti. A todas las edades, se pegó mal Ferranti. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! El lateral para Vitor. Retiro al ministro. ¡No me ve más, eh! Ahí está. Ministro va a ser el ministro. Está el ministro, el ministro. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Muñito! ¡No pasa nada! Vamos a ver el chico San Paoli que es... ¡Vamos, Alvivo! Se apretan a ti, la atención de la gente, le digo que se apresta el carro, pero... ¡Aspierto, viejo! Vivo, con Charella, 15 minutos del canto, entonces, Jean Pauli ingresa por... Santiago no sea. Le va a pegar ya Charella, abierto para ti. ¡Lugar para abrir! ¡Lugar para Charella! ¡Lugar solo! ¡Dónde llegan! ¡Llegan! ¡A los segundos! ¡A los segundos! ¡A los segundos! ¡Buscando la torrecida! ¡A los segundos! ¡A los segundos! ¡No puede escobar! ¡Valta! ¡Ordenate! ¡Ordenate! ¡Con marca! ¡Con marca! ¡Valta contra el hombre de Godeken! ¡Viró libre! Le va a pegar más larga a esta puerta, perrota larga. ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre abierta para el 2! ¡A los segundos! ¡Eh! ¡Para el 6! ¡Para el 6! ¡Para el 7! ¡Eh! ¡Rodz! ¡Rodz! ¡Las caras! ¡Gana frente! ¡Falta! ¡Cobra de árbitro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale viejo! ¡Empesá a cobrar bien! abri el centro comarca, comarca 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 con el centro ¡Tanquilo Ema! ¡Fabri! ¡Llega Bien Marco! ¡Bien! ¡GA¡¡¡¡¡¡¡¡Bien!!! ¡Bien! 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 ¡Bien Ema! ¡Bien! ¡Bien! ¡Habido! Javi Flamidio Martínez García Martínez, le ganó una Ferranti, pero se lo va a jugar al hombre de hoy. Uno por uno en amarillas. Martínez para Belgrano, Arispes para la... ¡Sacala de ahí! ¡Sacala de ahí! La saca Martínez, atención que avanza Cabalda, atención que puede ser de riesgo. Se frena ahora, viene el tiro al arco, rebote, el hombre de Belgrano no puede evitar. ¡Vamos viejo! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale, dale! Retrocede todo Belgrano. ¡Dale, dale, dale! Queda solamente Torres y como un catacante. Por el piso, ¿no? ¡Marcá! 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 Viene el centro... ¡Oh! ¡Charela con los puños! ¡Vale chiqui! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale chiqui! ¡Salí, salí, salí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí, sí, salí! ¡Seguí! 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 ¡Cabellazo de Pinoni! ¡Solo! 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 En el siguiente frena, el director de Renací. ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Tenquilo que hay lugar! ¡Bota para hoy! ¡Vale chiqui! ¡Vale chiqui! ¡Vale chiqui! ¡Vale chiqui! El cambio va a Covara, pero que pasa, le giraba a la Navirota Ahora está bien, está bien Llega la cara, se desquita del palo Se desquita del palo, dijo ganarnos Bien, un saludo, acababa el doy que a los 23 Buena, 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 bien chiqui La jugada más peligrosa de yo A la de los 25, ¿no? La puerta la va a sacar el arquero Cerco Etela Segunda, la segunda, dale Seguro largo ¿Qué es el que ganar? Otra, buena Cabeza, acá también el número 4 Rochi Cerca, bien Sin embargo, alta escagoda Hay que la selección va a Reynoso ¡Bien! Bien Marco, bien Pablo, bien, bien Bien Pablo, bien Marco, también Pablo Bien Pablo Ahí me agarró Es lo que jodó ¡Vale con la marca! ¡Toma la marca! ¡Toma la marca! ¡Míntate! ¡Ya está! Ahí tiró libre ¡Vamos profe! ¡Se hizo primero a un lado! ¡No vamosani! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Hay para atrás! ¡Rápido! ¡Que no te jueguen! ¡Rápido! Ahí tiró libre Que va a hacer la gente de unicórigo El solitario Viene el centro Levanta La balda La quiere sacar una chilena Muy larga, muy alta De Arispe Por el fondo se ha quedado para Bregano Esperá que cierre sin pegar Esperá que cierre sin pegar Va a sacar la echarela Va a tener aire Va a buscar la torreza La torreza, la torreza La torreza hacia atrás, lateral para Bregano Porque fuera, buena la pelota A Arispe Va a sacar a Jan Pauli Tiene para Escobar Toca para Torreza Torreza para Jan Pauli ¡Vos compadlo! ¡Vos compadlo que te llegan! A ver yo, con esta A ver Lucas Lucas, bien Lucas Al cierre Lucas Va saliendo Martínez Martínez que levanta Toca buscando a la Ferranti Ferranti que espera Puede escaparlo, puede Lateral Volvé, volvé ¡Volvé! Espera hacer el partido en 25-26 Va saliendo la gente de Gode Que en trota larga Lucha en el 7 Gana la gente de Bregano Sembra y Valde Renovado de Reynoso Buscándolo hoy en Tireski Rechaza ¡Echalo! 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 Amarilla para Luz ja que aĺrn es muy fuerte Contra Luz Buenas Chiri, buenas Chiri ¡Ven da la meta! ¡Echo! Levanta, levanta Dale bien, callate un poquito Dio José León ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Echalo! ¡Vale, dale! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, bien! ¡Ganzas, corti! Pelotas paradas De nuevo Por otro Haccelo Más mal, Diego Porque no había notado La humanidad no cambien ¡No cambien! ¡Déjate de delante! ¡Vámonos! ¡Toma ruta, Fabri! ¡Usa la bola! ¡Chavir! ¡Pues solo ves que perlanti! ¡Garado a tirar de medio! ¡Se activa el mismo! 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 ¡Muy alto, Valeria! ¡Tiene mucho físico! ¡Plota larga! ¡Atención sale Miloni! ¡Solo, Fabri! ¡Solo, Fabri! ¡Solo, igual! ¡Solo, Fabri! ¡Solo, igual! ¡Solo, igual! ¡Solo, Fabri! ¡Solo, Fabri! ¡Solo, Fabri! Bueno, digo que es agrado en base al fútbol, no sé qué va a pasar cuando esté recuperado Brasil, pero bueno, puede ser una variante. ¡La brota en el aire! ¡Bien, otra! ¡Bien, otra, dale! La quitan, abierta, rechaza bien Martínez, lo quiere, la de Aguas, la tiene a Rafa, la alcanza al gode, que es Rochi, Rarrucci viene del centro al medio, quiere escapar Gabalda, escapa Gabalda, llega Gabalda... ¡Ahhh! ¡El piso! ¡A ver, espera, Ortiz! ¡A esa! La propia va quedando a Valerga. ¡A Valerga! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! 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 La tiene, entonces, ah, perdona, a Valís, la saca otra vez Martínez. Cabezazo de frente. ¡Piso, bici, juego! ¡Bici, juego! ¡Para atrás! ¡Bici, juego! Otra vez para Charela, Charela ya le pega fuerte a la derecha. ¡La corona! La rueda le queda a Martínez, sigue Martínez, lo pierde, sale con Gabalda. ¡Metete, metete! ¡Adentro! Va saliendo, pelota pasa para Gabalda, al piso, a Martínez. ¡Lo veo, orden! ¡Otra vez, orden! Todo el gente que ataca. ¡Quedate, Chiri! ¡Quedate, Chiri! ¡Quedate, Chiri! Va a sacar a Valís, va a venir el centro hacia el medio, el lateral, no fue el número de Garo, a la chaza de Araguá. ¡Lota, larga, roca! Y Escobar, cabrón hacia atrás, buscándolo a Vera, a Vera que gana. Trota para Torres y Torres y te lo vea a San Pauli. Ataca a San Pauli, sigue a San Pauli, la toca para Vera, ataca a Vera. ¡Tranquilo, Chiri! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Ajuera, ajuera! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Tranquilo, Chiri! ¡Vengan, Torreci! Ya tiene pelotas para Escobar. ¡Vengan, Escobar! ¡Vengan, va a buscar a San Pauli! ¡Figue, San Pauli! ¡Ganó, San Pauli! ¡Ganó, Arruca, Riqui! ¡Vengan, Lampago! ¡Vengan, no tiene a Vera! ¡Ferota para Vera! ¡Vengan, hierve! ¡Pero está para Torres y... ¡Vienen, Torreci y va a buscar a Escobar! ¡La pelota que pasa! ¡Li puede Ferranti! ¡Ferranti que va! ¡Tiene la Calandermarche! ¡Sigue Ferranti, le va a pegar a ver que no lo puede! Van a retirar Ferranti. Yo recolví las recomendaciones de Altevar José Ferranti por reclamar que la joven... No, 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 Marías no fue nadie, eh. ¡Arriba, chiqui! ¡Bien! ¡Dale que va! ¡Mano! La pelota que peca en la baril, la saca baril, buscándolo a Reynoso. Así que escapa Reynoso, tensión a toda velocidad. Así que Reynoso, denle para adentro. Así que Reynoso se acomoda. Y la saca, la gente de Belgrano no puede salir. Ayer Aguad, la pelota la tiene... ¡Cómo se, Largo! ¡Bien! ¡Bien! La pelota queda en el piso. ¡Bien! 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 La pelota va ayer al costado, la tiene Gabalda, para Gentiletti, otra vez para Gabalda. Atención para esta jugada. ¡Sí! La presión, la saca la gente de Belgrano. Lo va a salir de este. ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Lo pasó! ¡Lo pasó! La pelota que va a buscar Ferranti, le pega Ferranti, fuerte y largo. La pelota que pica y es pelota del arquero. ¡Bien! 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 El húmero de Villanuel.. Queda Jardine perlazo a Martínez Perla Alba noche... Perla para San difficulty Perla para Ar ada bar. A la bar. Aguaaah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pero que el video era una vez! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya se acercó y así cuando finalmentedoo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien Ferranti ¡Sigue por ver... Siguiente a la deces, trota el pie, sigue a la deces, trota para Gianpaulio. ¡Epa! ¡Fiu, Gianpaulio, Gianpaulio! ¡Fueganlo! ¡Levantan! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, Chiri, ay! Acerca el marco de ese que tiene amarilla. ¡Ya hizo la apure! ¡Dale, chiquito! ¡Dale! Va a sacar el número 4, Serioni. Berota hacia adelante para Dian Piletti. El Dianito escapa, que escapa. Viene el centro. Berota para Reynoso. Va Reynoso al fondo. Al pie. Berota para Dian Piletti. El Dianito tiene Cedrioni. Berota para Dian Piletti. El Dianito tiene Cedrioni. Si no puede. La brota les queda a la balda, la presión de la balda. Con Fonero. Seguimos. Mucho edificio. Mucho edificio. Chárez, 43. Vamos a meter una larga y a jugar la segunda. 43, vamos a meter una larga. De la primera tapa, cero a cero. Aquí en cancha Dianito. Le vamos a pegar Chárela. Pelota larga de Chárela. Va a buscarlo a Vila. A Fernández. Va a Fernández. Va a verga. No queda fuera. La mandor que hace. Del lateral para la gente de... El Ebene. El Ebene. El Ebene. Tiene Tornecito para para el frente. El Ebene. El Ebene. Núñez, está jugando a Núñez, salida para Torrecho. Está jugando gratis, eh, cariño. Está jugando gratis, ya está. Ya está jugando gratis, bien. Núñez para Torrecho, tercero, tercero, tercero. Es igual, es igual. Tres hombres de gran amonestado. Ordenate, ordenate, ordenate. Núñez, Núñez, sale con Avalís, pelotazo largo de Avalís, buscándolo a Reynoso, la marca en dos, sigue a Reynoso, y Núñez, Minoni, la próxima empada, que queda Cavalda, y en el centro de Sánchez, a buscar el rey de Reynoso, a Núñez, que es el granquero. Cuidado con los corazones, chévere. ¿Qué va, Chiri, eh? Puyáronos, parla. La vesación de vida, pega ahí, señor. A buscar a Escobar. A buscar a también. Ganó, a ver, a ver, a ver, a ver. Al fondo, a Escobar. Vención por esta. Vaya, a ver, a ver, a ver. Cuidado a Escobar, cuidado a Escobar. Y al medio. No, pues también me pasa. Solo, 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 venga. Solo, solo. ¡Llegan! ¡Solo! 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 Realmente vinieron Ferranti, Ferranti para Torresi y la pelota pega. ¡Volvamos acá! Primero en Torresi que... ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! 43... Eran dos... El hombre que le voy a decir... ¡Solo Ferranti! Se le escapa a Ferranti La marcha de Marino para Ferranti Lo están resistiendo mucho de ganas Más que una de las ganas Las ganas y el despegue Estén por ahí... ¡Vamos, señor! ¡Dale, dale! Concentrado Fabri, 44 y medio ¡Vale, concentrado! ¡Vale! Se le va a hacer el partido sobre el final de esta primera etapa Va a mover Gabalda No hay distancia de Escobar ¿Cuánto abre un broche? ¿Cuánto abre el 5? Pelota para el número 5 O'Brien Traen que la tiene larga Buscando a... El número 3 Rochi Rochi, la perdón La tira afuera Rochi Lateral para Belgrano 44 Último minuto de juego Reglamentario La va a sacar Martínez ¡Larga, larga! Martínez, larga, buscando la perrante Ferranti que la levanta Buscando a Escobar La pede de Escobar Va a sacar Rochi La pelota hacia delante ¡Cerquita! ¡Cerquita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Marco! Ataca otra vez la gente Ataca otra vez la gente Buscando a la Rocha Pero esta gente tira Ferranti Salió mal en fase ¡Cerquita! 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 A Rochi Rochi que la levanta Llega bien Perranti Perranti la toca buscándolo A Vera La pelota sale Valerga La marca de Vera Sigue Valerga Ahí al piso solo Al arreglar Verano ¡La última! ¡Metele al área! ¡L Nimome! ¡Lanfar! ¡Lanfar! ¡Tiene que terminar! ¡Lanfar! 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 ¡Lanfast! Sigue vera Sigue vera buscando El tiro de peligro ¡Lanfar! 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 Vraica !Lanfar! ¡Lanfar! ¡Lanfar! Llamajé Ema ¡Lanfar! Van todos a Roscar A la buscar Fabri que es la última A la buscar a todos, dale A la huás Y en el centro, primer paro Pasa, viene con la puerta El 5 Torres Y Juan Mirabito dice que terminó la primera etapa Se salva a gode Porque el reloj de Torres se ha salido pimpiado Y es Viral del primer tiempo No se conozco ya el encuentro La puerta la va llevando Martínez Martínez, que no puede dar bien a Ferran Salga, acorde, será el número 5 A toda velocidad entonces el número 5 Al piso El 4 Lo había tirado Ortiz Se tiró solo a la pileta El número 5 Brahim La levanta Gianpauli, la sáscara es delante de él Para afuera La puerta la llevaba Arahuat La rechaza a Baliz Eso es El tipo Minoni Minoni para Martínez Otra vez para Minoni Lo tiene Minoni Minoni Atrás para el tercero Va a salir Charela Con pelota para Martínez Va a salir con Martínez Andá, andá, la diagonal Martínez Martínez Tere va a parar El tercero Resil para el tercero Al tercero Al tercero Al tercero Al tercero Llego por la pierna Adínez Martínez Libre para la gente De Gode Kennedy El tercero A Baliz Pelota larga de Baliz Lo busca Al gentilete La para con el pecho Esa Esa Lo mires Lo mires Arriba No se ataca Ataco No se ataca La atención Con esta Al piso Va el hombre De Belgrano Al tercero A frente A frente Le pegó El corto Y va saliendo El número 5 Obraín Al tercero De Belgrano Pero vuelve a retirar La pelota larga Para Gabalda Va Gabalda Pero el gozado derecho Ahora Tiene Gabalda La gana La pelota larga Va a escobar Va a escobar Va a escobar Se lo tiene que ver Escobar Está en la parte de Jimeno Levanta Y va a escobar Tiene que ver El spoz Que va a escobar ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Comenció casi en el vestuario en la segunda etapa gran gol de Escobar por la Concepción y después también por la conquistación de la taca la gente de... ¡Bien! 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 A media. Escapa la marca el número 5. ¡Bien! 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 ¡Paraee! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Parej la marca elו Antonio! ¡Bien! ¡Está bien! Alejapena para losologistas! ¡ pos en elisinatorio del partido! Ese debate tantos... ¿Qué? ¡Bien! ¡Para mão! ¡Para defenderlo! ¡Dale! y Mariela en Berlano va a venir el tiro del sector derecho viene el centro la que rebota la saca de certal y el arquero la arahuasca la corrió hacia atrás el arquero Charera la contuvo se salvó el grano de nuestra ya la saca la tiene Martínez Martínez para el Charera este es el Charera fuerte y largo va a buscarla para Rambi y va Ferranti lucha Balín ganó Balín la pelota va buscando el 8 a Arispe pelota larga abierta sin destino para Berlano el grano el lerno para Berlano la pelota la saca la pelota para vos esperemos que no sea el bloquele como el partido de reserva que no defienda en el arco de él la estrecha tiene que ser en la pelota ataja 2 la pelota va hacia adelante al número Reynoso el centro Reynoso no la pudo prediscar evidente Leti el pelota del arquero Charera reinoso difícil también la va a sacar Chiarela la saca a buscarla Escobar sin embargo el hombre de Bode usando la frente Escobar Escobar para Ferranti salió no salió bien pelota para Berlano dale bolito dale bolito va a sacar Escobar el tema que por ahí se complica con el tema derota larga de Escobar buscan a Gentiletti cabezazo se acercan a Martínez le queda a Araguá Araguá para Martínez se acercan a 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 Martínez que lo gire que lo gire pelota para Abraín esa es Marcos bien 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 Marcos bien Marcos bien Marcos avante Chiqui avante Chiqui no no Marcos muy bien ahí ahí que lo libre que va a ser dale dale va Valerga a la búsqueda de este pero acaso arriba del área ahí la marca ahí la marca lo dejan ahora aquí vamos a deshondarla dale que va a la área dale que va a la área deshondarla la niña le va a pegar entonces Núñez viene el centro de Núñez el cabezazo de Escobar Ferrante que la tiene la pared es Ferrante el hombre de Godi acá es la Marilla igual viejo dale árbitro árbitro la Marilla bien defendida boli arriba bien boli bien ahí tira para Belgrano tranquilo va a pegar Charila trotazo largo buscándolo a Escobar va a Escobar gana Escobar la marca de Belgrano va a Escobar atención se frena se cae de Belgrano regina para la gente de Belgrano va subiendo va subiendo también Lucas Martínez quedan Frepes y Jean Paul va en el centro un hombre de cabecera y le va a quedar a quien le va a quedar 8 minutos lista segunda etapa sale la tiene Raim escapa de Aragua de San Paolo Manuel bien los dos bien los dos acá va a Lerga no te metas atrás no te metas atrás no te metas atrás por la línea va saliendo el hombre quien es bien Marco se le escapa a Aragua sigue escapa al piso Haliso es voi al lado de la gente el cabón pero es eh palo palé palo 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 eh 終点 palo 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 ¡Alto! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Ana poco viejo! ¡No, no estás callado! ¡Mérico! . 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 Le pasa a Ferranti, pelota para Ferranti, va Ferranti a toda velocidad, teniendo Ferranti, puede ser buena, viene el centro de Ferranti, arrastró... ¡Gol! ¡Torresi! ¡Torresi! ¡Colazo de dicha el mexicano! Jugada en profundidad buena, jugada en primera para Ferranti, y Torresi con todo el arco para él, ¡Se lleva el treno al partido que estamos jugando! ¡Alecí! 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 Jugó sentido, Torrester, jugó sentido, porque cuando él partió... ...la gente sabe que no puede ser... la gente creo que no puede reclamar nada porque el árbitro le está ayudando bastante está ayudando bastante por eso la gente creo que no puede ni siquiera molestar tienen algunos cambios, me parece va a salir Torrecy atención ¡Vamos Patricio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No hemos visto bien? ¿No hemos visto bien esta noche? ¡Vamos! 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 ¡Apensión! Torrecy sale de la cancha pero cierra una noche abajo de él cierra una noche barra Torrecy y entra el chico Menichelli Menichelli por Torrecy ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, árbitro! ¡Fantamos! Bueno ¡Dale! 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 ¡Uy! ¡Dale! Jaraí Grandal, Tanico para Sucheti que no es tuyo! Pelota larga, Elciarela lo buscan a Escobar va arriba a Escobar con la marca de Valerga Ganó Escobar pelota para Vera Verá que la cabecea cabecea Valí Buscan allí Ganó a Frethe no Ferran esquina a Escobar bien y a Frethe a Frethe sigue Frethe otra vez para Ferranti La para Ferranti, la tiene Ferranti, lucha Ferranti, ¡Pamudas viene el cuerpo! ¡Sigue Ferranti! ¡Se va a ir! ¡Arbitro! 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 ¿Te das cuenta por qué se enojan? La concha de tu madre! ¡Arbitro! 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 Comparado con nosotros, la Marilla que se jodió, esta... ¡Enseñó la Marilla! Bueno, no sacó nada No sacó nada En el centro exigido El arquero con los puños Va a buscar la pelota Para La pelota la saca Era Ortiz Orden Ortiz Largo, lo conozcan a A Gianpaulica, a Gianpaulica Atrás para Cerioni Hacia adelante Cerioni Va, vaya el Tineti Atención por esta, le pego el Y se fue al lateral El Tineti es peligroso Muy peligroso Mucha experiencia Y está realmente muy rápido El Tineti es preste para Martín Cabezazo de Martín Pero está cabezazo de Martín Gana La falta de cobro es increíble La falta de cobro es increíble Es increíble No sacó una manida acá que era para Marilla Girando a Maranja Y acá con una manida de Marilla Una falta increíble Es increíble Es increíble Realmente El arbitraje es muy malo Le gane vos Le gane Es un partido Están las presas Marca Salca Lugui Che Con el 10 Llegó Chiri Llegá con el 10 Chiri con el 10 Chiri bien Bien Va a venir el tiro libre por parte Con control El 11 Cabalda Viene el centro Segundo palo Salca Hacia arriba Para descansar y sacar el peligro Ahí en el lateral Vamos de cerca Vamos de cerca En el lateral Avanza La gente Goy Que se meten en arriba Viene el centro ¡Oh! Charena Que la vio para acá Y la pelota que se va El lateral Al otra vez Ahí en el lateral Ahí en el lateral Lateral de Martínez para Ferranti Lo sacaron de atrás Alta Adelante adelante uno, adelante uno, adelante Ferri Ferri ahí va a haber dicho el hombre el artilario de Uraín puede ir al arco eh porque es tranquila la tiro cerradito, pero que pasa arriba, arriba la pelota va a buscar, que no pared la marca es... este es falso 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 ni uno con la gente ni uno con la gente y uno con la gente vamos a tocar a mí la gente digo a ver quién va a estar para pegarle la banda atento atento pato no te metas pato 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 ojo eh la pelota la va a meter otra vez la gente digo de quién viene el centro rastrón la pelota que pede ahí, la saca Araguar, va a buscarla Vera rechaza la gente digo de quién para la niña 10 por ahí ¡Listro! 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 ¡Segurad! ¡Listro! ¡Listro! ¡No me voy a perder ¡Listro! ¡Bamuka! ... Sosa, batería Sosa, ¿no? A ver, y el 17 es Sosa, por el físico. ¡Arriba! 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 Un poco mal al voltado. Viene el centro. Cabezares atrás. Le pega a Minones más lejos todavía. Peca al lado del cañón de la plaza. No destina. Tiene una colaboración en segundo tiempo de Freti, colaborando con la defensa en medio campo. Buenas salidas. Buen trabajo también de Freti. Un pase bárbaro para el político. ¡Arriba! 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 ¡Atenso! La gente de Gódez, que ataca a Gódez, va buscándolo, rechaza a la gente de Belgrano, pelota hacia adelante, va a buscar a Lempire, la gente de Patricio Lempire con Menichelli, muy Patricio, rechaza a Freste, no echa nadie, sigue Freste, falta, no se muere. ¡No se muere! 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 La prueba queda allí, no puede salir, viene el centro, va a ser organizada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Adelante la pelota! ¡Vamos a acabar! ¡Adelante la pelota! 14, bueno Pasallo Es un marcador Vamos a tener a nosotros ¡Adelante la pelota viejo! Un marcador de punta Brota en el aire, cabecera, lucho frente, el piso. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Buenas lupa! ¡Buenas lupa! Yo no voy a escuchar, nos falta, ¿no? Vamos a tenerla, muchachos, dale. Le va a pegar Pablo. Le va a pegar Miloni. Pelota en el aire, buscando a Ferranti. Arrizazo de Galiz. Busca a Martínez. Ganó Martínez, pelota para Ferranti. Toscando bien para Treze. Bien para Ferranti, escapa Ferranti. Sigue Ferranti, muy bien Ferranti. Va a venir al centro, al saludo, palo. Le va a quedar a Vera. Sigue Ferranti. Sigue Vera. Sigue Vera. Se escapó Vera. Escapó Vera. Haciendo valer su físico. Su buen manejo de pelota también. No va a venir al centro de Vera. Viene al centro de Porto. La saca la gente de Godeskin. Pero lo va a quedar a Vera otra vez. Aquí va a Vera. Sin embargo, se puede ver. ¡Orden! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! Le va a dar el quiso de hombre de Godeskin. ¡Adiós! ¡Vamos a sacar una vuelta! ¡Vamos a sacar una vuelta! ¡Pato! ¡Pato! ¡Lancho! ¡Lancho! Le va a dar el quiso de hombre de Godeskin. ¡Pato! ¡Lancho! Puede ser Roche o puede ser... ¡Vamos a sacar una vuelta! ¡Vamos a tener un rato! La ruta en el aire. Cabecea la gente de Godeskin. La consigue de Jan Pauli. ¡Pero! ¡Tanquilo! ¡Toda la familia! 26 minutos. ¡Aquílo! ¡Ahora está aputado! ¡Eso era el más barato! ¡No anda a la cancha! ¡Anda a la cancha! ¡No, no! Otro cambio. Otro cambio más. Vamos a ver quién viene. ¿Qué fue? El 3 a Valís. ¿Entra? 16. Un premio para que le alivine el número. 16. El 16. Agustín Bucamante. Buen jugador. En reserva. ¡Acá! ¡Al 1! Arriba. ¡Buena! ¡Garante! ¡El apoyo de mí! Perranti. ¡Bien! ¡Juego, Luque! ¡Juego! Martínez. Perranti. ¡Bien! ¡Bien! Perranti. ¡Bien! Perranti. ¡Viene el centro! ¡Viene el centro! ¡Oh! Avesazo hacia atrás. El hombre de Vigano. De... La tiene Vera. Va, Vera. La mete en profundidad. Prata para partir. ¡Va a partir! ¡Eeeeh! ¡DESA! 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 ¡Juego! ¡Gracias! ¡A los 28! ¡Orden! ¡Orden! ¡La segunda, Pablo! ¡La segunda, Marco! Buena jugada de Vera. ¡Bueno! ¡Cabezazo de atrás de... ¡Firme! ¡A buscar a Jan Paolo! ¡Marca Jan Paolo! Se maturó. ¡Ya va a sacar Llori! ¡Ema! 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 ¡La chica de perra! ¡Ema! ¡Espera! ¡Cari! ¡Buena para A! ¡Marca! ¡Arma! Martínez, le pegó Martínez para Ferranti. Le pegó largo ya Roche, la meta paralítica. La roche, Martínez, le pegó en toda la noche. Cabezazo de... ...14, la Saja, presión de arriba. Ahora está Martínez. La Saja, número 14, pasaje. Con la Saja, una ala, una gracias. ¡icia! La Saja y ha affectionado, aquí la Saja. Y además también Pablo Minnoni, que tampoco fue... Llegó participando, cuidó, cuidó. La Saja, captó, cuidó. ¡Aguanta! Es uno de los mejores partidos que vivía frente, incluso en Centenario. La prota le pega a Tamarín, la prota la saca, la gente que tiene en el... La prota va parando. Con los pies para adelante, muy intrudente. Ataca a la gente de gole que la tendrá a toda velocidad, llega Champauri. Ahí va igual. Aquí está el nombre de Gode Keynes. Muchas gracias. En el piso. ¡Echalo! Atención. Ahí por delante le dan a esquina de torno. ¡Quiro! ¡Vamos a pensar! 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 Abre el centro, en el centro, atención con esta pelota, la queda rebotada allí, la saca Ferrandi, va Ferrandi, va a pegar Ferrandi, type Gabaldi a Podcast Borin, Parzazos de Valerga… En fi! Lo flushえー, Esanii! The quello che parte da Borrini, da un saco qui! Verda. La concha de tu madre Sale el 2 El 2 Más alerga Y el 11 también Mancilla, entró Mancilla Tranquilo Pato, eso Tranquilo, tranquilo, vamos a jugar Lo ha quedado Justamente le he entrado ¿Cuánto te van a hablar? ¿Cuánto te van a hablar? ¿Cuánto te van a hablar? Sale Gianpauli Ataca Gianpauli Se va Gianpauli también arriba ¿Hay amarilla o no? Parece que la compró toda para vivir Bueno, hubo fules más suaves que este ¿Ven a ver cómo quedamos? Realmente increíble Yo creo que ya en el cuarto árbitro Viene el centro Tener palo La saca la gente Lo que está buscando Reynoso Va saliendo la gente ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! ¡Atención con esta parra! Y no sobra tanto la justificación ¡Vamos! 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 34 va a abrir el tiro de arco va a hacer Chavira y abre Martínez pero no se la va a tirar arriba a partir de tamborini hay Ferranti y los personajes buscando la tamborini y va tamborini y va la saca otra la tiene Menichelli Menichelli para Martínez va tamborini va tamborini le queda a Ferranti y el salón Ferranti y el salón y la saca y la saca la pelota le queda a Jean Pauli va Jean Pauli levanta a Jean Pauli no busca tamborini tamborini que va a ganar el señor ganó tamborini ganó tamborini y el piso y los clubes acá la gente ganó tamborini la pelota ataca Godecken ahora ataca atención ataca Ibrahim Godecken pelota para el hombre que entra está solo la saca a Minone impecable ante toda la noche pero está solo la gente la gente ganó bien no le ganó sin falta baja calado buscándolo a Tarranti que la tiene la marca de Basallo gracias a ti Tarranti a Minone buen partido a Minone a Minone a Minone a Minone a Minone a Minone le va a pegar Martínez pelota para tamborini le va tamborini le va tamborini le va tamborini eeeeh pero Vera pone a 36 minutos el 3 a 0 el 11 lo dice el 11 Alexander Vera por el partido 3 a 0 un resultado distalizado pero realmente bien y los chicos que entraron no se hicieron la responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad la responsabilidad el aire con el pecho pero un tamante la tiró fuera la buena muy buena muy buen trabajo de Ferranti no hay puto flojo no hay puto flojo Chico Martínez el Chantauli cabezazo de Ferranti pélota para Ferranti para Ferranti sigue tamborino Herrera lo cubre tiene herrera con muchos años de experiencia rocci abre pasa vida de Ferranti brota larga abre Chassu bien de aquí pelota que la tiene Patriso Vincel para Martínez, Martínez para Ferranti ¿cuál es Ferranti? ahora va saliendo Asallo Asallo que sale, sale Asallo pelotas de medio lo pido de escapar, pelota larga Chabella que es eso dueño larga Chabella ni en Chabella también ni en Chabella no cometió una sola creo que pero no hubo maldad y falla por eso estoy en mi cuesta encontrar un punto flojo en verdad pelota larga cabezazo hacia arriba del otro y falta contra la lucha es un partido interesante pero siempre le dejan mucho que desear la actitud de las goleitas La Cruz la tiene Belgrano por este árbitro. La Roca la va llevando. La gente llegó a Eken. Avanza Serioni. La levanta Serioni. Va buscando a Gabalda. Quiere escapar Gabalda a la marca de Gran Pauli. Sigue Gabalda. La tira al costado. Bien. Ortiz. Alta. Se le terminó la amarilla. Saco tanta allá para Belgrano y ya no tiene más para el gol. Pelota larga de Echadera. Va a buscarla a Tamborini. Calzazo de Vera. Va a buscarla a Paulino. La tiene Paulino a Tamborini. Quiere escapar. Se escapa. ¿Cómo le cortó la jugada? Lo amonesta a Tamborini. Aterrizar a Abadena. Aterrizar a la juguera. ¡Miabona! 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 Tu dais la fronción. ¡Amerón! Dijo atrás. ¡Amerón! ¡Miabona! ¡Reciando a Rubens! Mafa! No te Prué. ¡A pensar lo que tiene la Marisa! La fruta lo va a sacar. La gente de Gódeca. Sigue Braín. Sigue Braín. Saca la gente de... Mengrano. La fruta nación a través de Braín. ¡Venga un arco! ¡Arriba! En el hígado de horizontal. Y lo de Arco. ¡43 minutos! ¡A pensar lo que tiene la Marisa! ¡41 minutos de juego! El partido 3 a 0. A favor de Belgrano. Contundente victoria. Contundente victoria. Hay que ser más inteligente que nunca. Belgrano. A este partido. Pero Ternayos va a buscarle. Gana Braín. La tiró afuera. Lateral para Belgrano. ¡Dale, Tampo! ¡Dale, dale! ¡Dale, reloj! ¡Dale, sábado! Le va a ser Carlos Martínez. Para Ferranti. ¡Pu�de! P lista, señor. Sí, señor. ¡Tapo en la mano adelante con Chico! ¡Y pies! ¡Dale! De Basayo. También tiene una experiencia. La va a pegar Frete. le pegó Frete buscando la tamborina y cabecea tamborina para Vera si bien digo Vera sigue Vera, la mete al medio atención para esta pelota va a buscar a Araguá, por atrás del defensor sigue Araguá tiene el centro cabezazo hacia arriba de Obre de Godecken cabecea también Brahim la vuelta le queda a Núñez ataca a la gente de Godecken a toda velocidad atención rechaza la pelota larga para Ferrande atención que va Ferrande ahora buscando el cuarto del gran no se no se transforma la tiene atrás para Martínez Martínez tocando para Patricio Patricio de Montseri entrega para Araguá Araguá que abre para Jean Pauli que se fue como puntero sigue Jean Pauli y va todo velocidad para Jean Pauli y viene el centro al medio y salvo a Martínez y salvo a Martínez al tata la gente de Godecken ahora Martínez perdone Reynoso le atira el fuerte va a sacar Martínez cabezazo bien del hombre de Belgrano la verdad queda allí le queda tamborina atención con Tamborini para Tamborini le frena Tamborini toca ahí para Vera la tiene Vera sigue Vera sigue Vera para Ferrande la pelota la tiene Ferrande toca para Alocho para Frete otra vez para Ferrande sigue Ferrande quiere escapar se frena lo tiene a Luca Martínez la pelota la palo bien para Martínez la tiene Tamborini atención casi tratabilo Tamborini ahí la pelota la tiene Frete sigue Frete toca para Vera la tiene Vera toca otra vez para Frete cruza para Ferrande otra vez para Vera se va tocando Belgrano cruza para Ferrande y va 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 Ferrande y tiene que ser la pelota y va Ferrande hace siempre lo mismo hace siempre lo mismo con todo mal va Maril muy bien Ferrande gran partido y va Ferrande 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 de los otros dueños y no está comiendo Ferrande 44, 50, 45 Ya está la hora del final De este partido Vamos a ver cuánto adiciona el hombre de verde La adiciona un cortita La pelota la tiene... Vera, va, Vera Le pego al arco Vera Sí, porque nos sorprendió Y nos habitaba que iba a patear de ahí ¡Vamos! Desde el centro... La gente que viene, dice... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Show. Fue el zinc! Vale, vale, vale Vanavera... Pone mejor el cuerpo... ¡Abarco dinero! ¡Aberto, por verlo! ¡Alco, acero! ¡Alco, acero buccero! Cuarta abierta El camante, el camante atrás, allá tiene el agreso de Navarra, allá va el número 17. Claro, 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 si le cae mucha luz, por eso es por ahí vos. Hay tiro libre para Godel, quien ha abierto, ahí está, a un metro del área, en forma secada. Tiro libre, 4 hombres de barrera, bien el centro, Chalera, la manotea, el cual corre, el tiro de esquina, la bien Chalera, difícil el tiro, junto a un palo, y nos destina, 47, viene el centro, cabezazo de Jean Pauli, falta contra el hombro de Belgrano. ¡Ve! 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 28 minutos, está ganando Belgrano, 3 a 0, pelota en el aire, va a buscar la tamborini, cabezazo de Herrera, ganó Frete, gana Ferrerante a media, la saca la gente, y Vasallo, buscando a Gentinetti, levanta Gentinetti, la tiene Gentinetti, Minoni que lo sigue por todos lados, abierto atrás, va a abrir el tiro hacia el costado, buscándolo a el 14, Vasallo, sigue Vasallo, toca en forma transversal la cancha, pelota larga buscándolo a Rabalda, avanza la gente, viene el centro, Minoni a sacar como toda la noche, y completa un hombre de Belgrano, ataca la gente de Belgrano, pega allí, la saca Frete, Frete para la ruina Martínez. ¡Ve! 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 Un actitud digna de destacar, ganó un verano y ganó un verano. Bueno, vamos, gracias, hasta el próximo domingo aquí. Gracias. Gracias. Gracias.